Durante el capítulo 118 de MasterChef Colombia, la tensión entre los cinco participantes que siguen en pie en competencia estuvo en su máximo nivel y es que experimentarían lo que es estar delante de las cocinas de los restaurantes. El reto de campo inició en un laberinto natural en el que el humorista Ade Amparada, la locutora Zanin junto a las actrices Marinela González, Daniela Tapia y Carolina Acevedo debían atravesar para llegar al punto en el que había una mesa con cinco sabores sobre las diversas preparaciones. Cada uno de los cinco semifinalistas vivieron momentos irrepetibles, pero especialmente Daniela Tapia, quien recibió varios gritos por parte del chef Jorge Raos, situación que no pasó desapercibida por los televidentes y que generó grandes críticas. El choque entre Daniela Tapia y Jorge Raos se dio en plena preparación cuando las quejas, los gritos y lamentos iban y venían. Al finalizar, Daniela Tapia consiguió el menor puntaje, lo que la llevó a pensar que quizá no estaría en la final de MasterChef Celebrity Colombia. ¿Usted me dijo que colocara la salsa? Dijo Daniela. ¿Usted sabe por qué no llega Daniela? Usted no hace más que alegar. Apure, ponga a hervir el agua ya. No le voy a contestar que abobada que me pregunta. Ponga el agua a hervir. Si la toca, se quema. Ahora, durante el comienzo del capítulo 119, la chef Nicolás de Subiría, Christopher Campeter y Jorge Raos le explicaron a detalle los semifinalistas los motivos por los cuales obtuvieron la puntuación tras sus respectivas preparaciones.